China está de pie. Quiero enviarle, no a Carlos Jacome, sino a Lili, mi más profundo cariño y felicitación por este su reciente enlace. Y les saludo, como siempre, a los dos con mucho cariño, querido Carlos. Desde aquí comparto tu alegría y, bueno, se te veía radiante y me da muchísimo gusto compartir esta alegría que acabas de generar con tu enlace con Lili y a los dos. Les deseamos todos en Central FM y todo tu público un gran camino hacia adelante con mucha felicidad y con mucha solidaridad entre los dos. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Venimos de un gran evento. Ya estamos listos y casados, ahora sí, completos. Eso me da un enorme entusiasmo y te abrazo, querido amigo. ¿Qué es lo que nos tiene de nuevo? Bueno, pues quiero retomar justo el programa. Me gustó mucho el programa de Entre Mentes del sábado pasado con Enrique Dussel. Como siempre hiciste un buen trabajo y Enrique, pues creo que es una de las mentes más reconocidas o más válidas para hablar sobre China. Y una frase que tomó en este programa del sábado pasado de Entre Mentes, Enrique, decía China llegó para quedarse. Y es justo el tema de hoy, que es destruir versus construir, que creo que es justo lo que está pasando ahorita en nuestro mundo. Y completando lo que hablaste con Enrique, pues China llegó para quedarse y siendo un poquito más ambicioso, creo que nunca se ha ido. Realmente siempre ha estado. El tema es que apenas lo estamos reconociendo. Y es lo que estamos viendo hoy en China. Vivimos un mundo de cabeza. También se habló de eso en Entre Mentes. Y creo que esa destrucción que estamos viendo de instituciones, de construcción, de acuerdos nacionales o internacionales, eso es la diferencia con China que nos da una esperanza desde el otro lado a este mundo de cabeza que estamos viviendo ahorita. Voy a estar algunas notas simplemente que se han dado aquí en Central FM relevantes para evidenciar qué es lo que está pasando y simplemente describirlo. Ahorita Washington acaba de publicar un informe sobre China en el que los acusa de querer permear su modelo económico y político, en especial, a todo el mundo, como lo hizo Estados Unidos en los últimos 50, 80 años. China dice su propio modelo para ellos mismos. No se cansan de decirlo. Es imposible que se pueda replicar prácticamente ese modelo en otros países por la propia dinámica de China, su tamaño, su estructura. Pero bueno, ese absurdo lo sigue acusando Estados Unidos y justo eso es lo que me preocupa, que sigan las acusaciones. Bien, se comentó también del doctor Kissinger, que es una de las mentes más preparadas en el mundo, diría yo, de China. A China le tocó gestarlo. Es una institución a sus más de 90 años de lo que está haciendo. Y bueno, no se le está haciendo caso. Creo que los demócratas me preocupa mucho, no le están haciendo caso y siguen en esa línea de ataques. Donald Trump todavía le quedan algunos días y se rumora y se amenaza de que va a hacer algo que no pueda tener reversa en la parte de China. Eso es lo preocupante y están atacando la parte de Hong Kong, están atacando la parte de Taiwán, siguen en esa parte de pleito de jueces. De querer dictarlo. Y mientras tanto, en la otra cara de la moneda, vamos a ver qué es lo que está pasando en China. Acaba de dar la noticia aquí en Central FM del cohete de la luna, por poner un ejemplo. Ya hablamos la semana pasada de la creación de ese tratado, el más grande del mundo, de acuerdos comerciales en todo el mundo. La fuerza que está tomando el yuan. Esto es muy importante para todos los que estamos haciendo negocios. Por primera vez, ya el gobierno chino ya no quiere mantener un yuan barato. Se va a empezar a encarecer. ¿Por qué? Porque llevan 19 meses de crecimiento. Con toda la pandemia llevan 19 meses de crecimiento. Las exportaciones siguen aumentando. La razón es que son exportaciones de calidad. Ya no es algo barato que dependa de un precio bajo para que se acomode. Ese es el gran cambio que se está dando. Y es lo importantísimo que se está anunciando en su famoso plan quinquenal, que es donde deberíamos estar viendo qué es lo que está marcando ese líder mundial de lo que va a ser la economía. Pues tiene todo un plan de crecimiento. Y el más importante, para ver por qué esa moneda tiene tanta confianza y todo el mundo está buscando, volteando a ver ahorita el yuan, es por la infraestructura. Para darnos una idea y ponernos en el contexto, hoy en día todavía sigue produciendo China más del 50 por ciento del acero. Y ya el 18 por ciento del PIB mundial lo hace China y aumentando. ¿Y qué se espera para los próximos 15, 20 años? Que el 5 por ciento anual del PIB de China lo va a seguir invirtiendo en infraestructura. En toda esa plataforma que está creando, esa inversión y esa estructura es la que da confianza a los inversionistas, porque el dinero está ahí, no es dinero especulativo. Eso es como esto empieza cada vez a desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que sigue con este papel y qué es lo que nos afecta a nosotros? Este cambio geopolítico que se está dando, se da otra vez, se rumora a nivel internacional, de un momento mexicano, el famoso Mexican Moment que tuvimos hace 30 años. ¿Por qué? Porque por nuestro territorio, nuestra infraestructura, nuestra mano de obra, nuestro bono poblacional, les interesa mucho invertir a México. Ojalá pronto nuestro gobierno esté a la altura de las circunstancias y se pueda permitir esa inversión con reglas claras para detonar ese momento que si lo logramos captar en los siguientes 18, 24 meses, va a ser un gran paliativo o solución para esa crisis que estamos viviendo. Y para terminar este dato importante, ya en el bachillerato ya la segunda lengua es el español. Entonces, de verdad, la manera que se están alineando todos los puntos para que Hispanoamérica, en este caso México, por su vecindad con Estados Unidos, pueda detonar ese momento de esa crisis que China sigue construyendo, sigue desarrollando, sigue progresando. Y Estados Unidos, como lo hemos platicado aquí en programas anteriores, su éxito en la Guerra Fría fue la innovación, estar a la vanguardia. Si puede regresar a eso con los demócratas ahora y deja la crítica y el ataque a China que no le va a dejar nada, no le está dejando nada, eso es lo que en los próximos 60, 90 días va a ser determinante para la historia de nuestro planeta en los próximos 40, 50 años. Regreso contigo, Pedro. Fíjate que yo tengo mucha fe, mucha esperanza que ahora en la nueva era, la de Biden, vendrá la recomposición de mucho de lo que fue la descomposición de un mundo multipular que llegó a la polarización por la división propuesta desde los Estados Unidos. O sea, creo que le tocará a Biden hacerla de pontífice y no por su opción pastoral, sino porque va a construir puentes necesarios, indispensables, que fueron rotos y que ahora van a tener que volverse a unir porque la fortaleza de uno dependerá en ello también la fortaleza del corresponsable. En este caso, China y Estados Unidos tendrían, si son sagaces los dos, que ver que juntos son mucho más que cada uno por su lado. Sí, el mundo estamos esperando eso. Y para dar una idea importante de ese punto de energías renovables, que ese puente se puede construir después de que se destruyan unos cuatro años, te doy un dato, Pedro, muy importante. Hace 10 años no había prácticamente autos eléctricos. Ahorita hay 300 compañías solamente en China produciendo autos eléctricos. En Alemania en 2025 ya no se van a permitir autos de combustión y se espera que en los próximos 10 años ya prácticamente toda la flota de los 92 millones de coches que se producen al año sean ya eléctricos para los próximos 10 años. Es un cambio brutal, lo platicabas tú ahorita con José de la Universidad Europea, el que se está gestando en tan poco tiempo. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos como país y como individuos. Fíjate, Elon Musk se convierte en el segundo hombre más rico del mundo con 127 mil millones de dólares. Está bien, es dato. Pero ¿sabes cuánto dinero hizo en este año? De los 127 mil millones, 105 mil. De los 127 mil, 105 mil millones en este año. Es decir, todo por la propuesta eléctrica. Esa que revolucionó todo y que además aceleró todo porque este proceso que estamos viviendo, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera tardado 6 o 10 años y resulta que se está dando de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Si no aprovechamos esta... ¡Hombre! Oye, y aquí haciendo dos bocas. Bueno, me quedo con tres y con una de ellas abierta. Gracias, como siempre. Felicidades. Un abrazo y gracias por la felicitación. Gracias y un beso a Lili. Con todo respeto y cariño. Gracias. Gracias.